Y del norte de Tostado, Cuatro Boca va, pero son de Tostado. ¿Y siempre le gustó la tarea rural? Sí, sí, siempre, siempre en esto. ¿Y en esto tiene sus inconvenientes o sus situaciones particulares? ¿Nunca le había tocado la cantidad de víboras que les está tocando cazar ahora? No, no, siempre se encuentra, pero no tantas así como ahora. Es muy muchas las que aparecen. ¿Cuántas lleva capturada? Y cerca, debe estar en las 80 por ahí. ¿80? ¿Y solo o con sus hijos? No, no, con los dos hijos, tres va, porque el otro se fue al pueblo, tres hijos. ¿Todas las casas por aquí cerquita del casco donde tienen la casa? Cerca del puesto, sí, puede atraer el canal y eso, pero todas acá nomás. ¿Todas acá? Sí, sí, cerca. ¿Y por qué hay tantas? Y no sé, qué problema va a haber, no sé, o va a llover grande o algo de eso, porque nunca se vieron tantas. ¿Y son de atacar las víboras o si usted no las molesta no las ataca? No, si no las molesta no las ataca, no, no. No, no, solamente ya de pisarla, que lo pique, pero si no, a nosotros nunca lo pico ni uno. Y el objetivo es capturarlas para dársela a una persona que las lleva a la extracción del veneno para el suero antiofílico. Sí, 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 van todas a Santa Fe, así que van a parar allá todas. La idea es no matar a ninguna. No, no, matarlas no. ¿Y no les da temor esta situación? No, estamos acostumbrados de verlas, sí. ¿Y los perros o los animales los puede matar, obviamente, la mordedura de la víboras? Sí, sí, los pica, sí, los saben picar por ahí, sí. Sí, sí. ¿El más propenso cuál es, la vaca o el caballo que se han atacado? Y más el caballo, más. El caballo. El caballo, más. Es más curioso. Claro. Cuando ve la víbora, va a olerla y eso y los pica. Pero si no, no. Los animales muy pocos, siempre, algunos por ahí, pero no tanto. A la cantidad de víboras que hay, no hay tantas picaduras. Y cuando las muerden las víboras a los animales, ¿tiene que venir el veterinario o ya lo dan por muerto el animal? No, no, por ahí, si lo vemos a tiempo, viene el veterinario. Y si no, se mueren, ¿no? Se mueren. Sí, sí. ¿Y con qué las atrapa? Y con los, una con el caño este y después con algunos ganchos, así. El caño este lo hizo usted nomás. Sí, sí, lo hicimos, el casero nomás. ¿Caño, una correa? Sí, sí. Bien. Introduce ahí la cabeza de la serpiente y lo tira. Sí, sí. Al tambor. Al tambor. ¿Y del tambor no salen? No, no, no salen. Del tambor de 200 no salen. Bien. Sí. Sabe que ha tomado mucha repercusión lo que ha hecho, está en todos lados. Hay muchas noticias por todos lados. Hay muchas noticias. Sí, sí, sí. Y esto allá en la zona donde usted es, del norte, ¿también les pasa situaciones de esta naturaleza? Bueno, allá no hay tanto, ya hay mucho más cascabel. El cascabel hay más allá al norte, sí. También peligrosa, ¿no? Sí, sí, también peligrosa, sí. Así que usted está acá tranquilamente arreglando algo en el galpón o en la casa, sale al patio y puede ver. Pues saben aparecer algunas en el patio, sí, sí. Sí, sí saben venir. ¿Y están solas o son muchas las que están o van de asunto? No, por acá muy pocas. Las que aparecen acá en la casa, pocas. Una cada tiempo. Claro. Pero si no, no. Son muy pocas. ¿Y después cuando las encuentran en el campo, ¿están solas o van de a tres, cuatro más? Sí, o dos, por ahí. Yo lo más que encontré el otro día, las primeras, ocho juntas. ¿Ocho? Ocho juntas, sí. Y después de ahí empezaron a aparecer más. Claro. Sí, se ven mucho. Este tiempo ahora se está viendo muchísimo. Así que, ¿por qué? No sé. Uno siempre cree que aparecen más en el verano. Claro, sí, sí. Pero ahora se adelantaron. Se adelantaron. Sí. La idea es no matarla porque controla mucho la fauna propia del lugar, ¿no? Sí. Se alimentan de roedores, de ratones. Sí, sí. Muchos cuis. Acá hay muchos cuis. Muchos cuis. Por eso se... Hay muchos también, capaz, por eso. Claro. Sí. Muy bien. Omar, le agradezco mucho. Cuídese, que no lo vayan a morder. Cuídese. Estamos, estamos. Gracias, eh.